Con mucho cariño para ustedes, inolvidable ocasión. Como aquel amor primero que no se olvidó, si alguna vez a tu recuerdo derramó una lágrima. Aquel verano azul, azul fue tu color de amor, y dime si no es verdad que te llegó hasta el alma. Y te perdí, te hizo llorar un día de emoción. Inolvidables del corazón.